Pero me sacas dust para ponerme en dust. Que malvado. Oh, ese alguien me tiene podridísimo. Pero son todos del otro lado. Son todos anti-terroristas. Pero me cacho, ¿entienden que a la boca? Ese está jugando. No lo mato más. No lo mato más. Pero bueno, ya me ha dado una buena enseñanza. No hay nada más. No hay nada más. Ay, qué lejos. Bueno. 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 Wow, boludo, están buenos esos No, 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 no No, 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 no Todos se unen a las fuerzas terroristas Todos piensan terroristas Todos se unen a las fuerzas terroristas Todos se unen a las fuerzas terroristas No, por todos lados Amos Todos se unen a las fuerzas terroristas Por atrás, me mira Bueno, bien No, 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 no No, 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 no No se aterra en un momento Oh, ya mataron a uno Me dieron por atrás 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 No, 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 no Oh, señor de las dos armitas Oh, señor de las dos armitas Oh, señor de las dos armitas Doble, doble, no No, 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 no. No, 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 no. Doblecita, cabecita. Doblecita. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Lindo tiraco me metiste, eh. Lo vi pero me dio primero. Yo te vi morir. Tididim. 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 Tidim. 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 Plantar a volmas. Tidim. 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 Ahí le pegué, ahí le pegué a uno. Vamos a ver cómo pego ese muchacho. Counter-Terror-Zuin. Bueno, bueno. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, este fue el video de CSGO. Si le gustó y quieren que lo siga trayendo pueden dejarlo en los comentarios. Si veo que tiene mucho apoyo, muchos likes, muchos comentarios, lo volveré a traer. Traeremos Deathmatch. E intentaremos subir algunas liguillas. Ganas y partidas competitivas para mostrar tu grupo de habilidad. Jueguemos las Qualifying. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Espero que me sigan apoyando y que sigan viendo los videos del canal. Que los compartan y les guste. Y se diviertan. Así que desde acá les mando un abrazo grande. Y nos vemos en el próximo episodio o video. Adiós.